¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Tío Nacho podía tener el pelo así. Lo siento suave, con brillo y sin hacer nada extra. Tío Nacho. Resultados de Pelo a Pelo. Ahora el jabón tendrá que esperar. Vamos a vertele a jugar y a cantar. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! La, 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 la. Las vacaciones han llegado ya. La, 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 la. ¡Lle, le, le, le! ¡Llegaron ya! ¡Lle, le, le! ¡Vacaciones! ¡Por 3 edición! QG5 presenta historias de colitis. Bienvenidas. ¿Les ofrezco brócolis a la crema de entrada? Ay, no. Me inflaman muchísimo. Y me causan gas. Yo sentía lo mismo. Era colitis. Es más común de lo que crees. El doctor me recomendó QG5. QG5 es el tratamiento sin receta y de origen natural. QG5 alivia los cinco síntomas de la colitis. Con suelta a su médico. Me pica, me arde. No sé quién es pie de atleta. Si quieres eliminar en siete días, la velocidad de Silca Medic está comprobada. La elección es obvia. Silca Medic. Llegó a Guatemala Zabiloe. La nueva bebida con trocitos de sábila de origen natural. Fibra y vitaminas. Zabiloe. Wow, tiene trocitos de sábila. Se le ve. En Guatemala se usa la sábila para todo. Si tiene sábila, ha de ser buena. Y el sabor no sé, pero hay que probarla. Zabiloe. Mmm, está buenísima. Sabe como a fruta. Es muy refrescante. Los trocitos se sienten deliciosos. Zabiloe. Deliciosa. Refrescante. Con trocitos de sábila y fibra y múltiples vitaminas. La fibra contribuye a mejorar tu digestión. Tiene vitamina C. Y la vitamina B12 contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Zabiloe. O sea, ¿te hace bien? Es deliciosa. Y solo puesta seis quetzales. ¿Solo seis quetzales? Zabiloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Zabiloe por solo seis quetzales. El nuevo asepsia bicarbonato te ayuda a combatir el exceso de grasa, espinillas y puntos negros. Su innovadora fórmula que combina bicarbonato de sodio con la máxima concentración de ácido salicílico, convirtiéndose en tu mejor arma para combatir imperfecciones. Ya que limpia inmediatamente tus poros a profundidad. Además, ayuda a prevenir que te salgan más. El nuevo asepsia bicarbonato es limpieza profunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de ahora es un prisionero de guerra. Entregar a otra ciudad a los cristianos o moriremos todos. Sois la novia más hermosa que jamás he visto. El príncipe Alfonso es muy afortunado tomándoos por esposa. Una mujer inteligente, de mucha astucia y temple de acero. Isabel, sábados 21 horas por 13 Visión. Contra la gripe de tus hijos, Tapsi Niños en Tabletas Masticables. La caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicaz es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva. Dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicaz. La, 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 la. Las vacaciones han llegado ya. La, 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 la. ¡Vacaciones! Han llegado ya. La, 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 la. Llegaron ya. Llegaron ya. ¡Vacaciones! Por 13 Visión. Todas las tardes disfruta de... Las tardes son más divertidas con la programación de 13 Visión. 13 Visión felicita a los cumpleaños de hoy. Cumpleaños de hoy. Cumpleaños de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!